En este tutorial aprenderás cómo quitar Yahoo Search de Google Chrome para siempre. De esa forma quitarás ese molesto buscador y colocaremos a Google. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Nos encontramos en Google Chrome y si en este momento realizamos una búsqueda cualquiera, por defecto se realizará con Yahoo Search. Aquí en la esquina superior derecha, ves el logo de Yahoo, estamos en el buscador de Yahoo. Y para eliminarlo y cambiar esto por el navegador de Google, hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en la esquina superior derecha y presionamos en los tres puntos. Seguidamente en este menú presionamos en configuración, repito presionamos en configuración. Nos llevará a esta parte y vamos a presionar donde dice motor de búsqueda. Aquí donde estoy señalando presionamos en motor de búsqueda. Seguidamente vamos a presionar en el botón cambiar. Y aquí elige a Google, selecciona Google y después presionas en el botón establecer como predeterminado. Después de ello, vas a presionar aquí donde dice administrar la búsqueda en sitios y los motores de búsqueda. Presionamos ahí. Y aquí se van a mostrar los otros buscadores que tengas grabados en tu navegador. Y lo que vamos a hacer es eliminarlos. Borramos absolutamente todo. Simplemente presionamos a su derecha en los tres puntos. Presionamos en borrar y después de nuevo en borrar. Ok, entonces hacemos eso en todos estos buscadores. Y por último también borramos este aquí de Yahoo. Eso sería todo. Y en este momento lo que voy a hacer es simplemente cerrar Google Chrome. Y lo voy a volver a abrir. Y vamos a realizar una búsqueda. Y como te das cuenta, ahora el navegador por defecto es Google. Ya no es Yahoo Search. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para quitar Yahoo Search del navegador Google Chrome. Pero si por AV motivos te siguiera mostrando el navegador de Yahoo Search, deberás hacer lo siguiente. Nuevamente presionamos en los tres puntos. Nos vamos nuevamente a configuración. Y vamos a presionar donde dice restablecer configuración. Después presionamos donde dice restablecer la configuración a los valores predeterminados originales. Presionamos ahí. Y antes de hacer esto, ten en cuenta que esto borrará todas las cookies que tengas guardadas en tu navegador. Pero descuida que esto no eliminará tus favoritos, ni tu historial, ni las contraseñas que has guardado. Muy bien, y presionamos ahora en el botón restablecer configuración. Y eso sería todo. Si gustas, cierras Google Chrome, lo vuelves a abrir. Realizas una búsqueda cualquiera. Y ahora sí deberá de mostrarte sí o sí el navegador de Google. Gracias por tu atención. Y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo quitar Yahoo Search de Google Chrome para siempre.